Antes de comenzar el vídeo me gustaría agradecer a ItchJose por ser miembro de Nivel 5. Hey que tal, mi nombre es Pixel y hoy en un nuevo vídeo estamos aquí en el Skype Vlog. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de El Coliseo porque tenemos novedades. Y es que los señores de Hypixel nos hicieron ayer tarde un post comentándonos que este iba a estar en mantenimiento El Coliseo. Y es que iba a estar cerrado por remodelaciones. Sí, van a remodelar El Coliseo. Y voy a dar un poco de luz a esta situación que voy a dar mi opinión sobre lo que se debería hacer con este Coliseo al aire. Para que la gente escuche mi opinión que seguramente no se parezca nada con lo que van a hacer. Pero bueno, voy a hablar sobre una posible idea que yo creo que es probable que tal vez no sea la que van a hacer. Pero que me gustaría y yo creo que le daría un toque interesante a Sky Vlog. Como sabéis, el Coliseo ha estado bastante en desuso desde que salió. Prácticamente nadie lo utiliza. Es bastante aburrido porque simplemente sirve para probar armas con otros jugadores. Ya que eso no tiene mucho sentido porque no tenemos mucho PvP. Lo que sea, Sky Vlog no está orientado a ese tipo de jugabilidad. Por lo que siempre hemos tenido un poco este Coliseo aquí de más, la verdad. Entonces han decidido remodelarlo. Y además van a aprovechar y es que también ocupaba, o sea, hacía que los servidores fueran más lentos. Por lo que lo que han hecho ha sido pararlos del todo y hacer remodelaciones con él. Mi idea para el Coliseo nuevo que van a hacer. Un evento. Yo creo que sería una muy buena noticia tener un nuevo evento de Coliseo. Poner un evento tal vez anual como el de unos juegos olímpicos. Un evento anual que es el de Sky Vlog. Me refiero un año de Sky Vlog. Y hacer unos juegos olímpicos en los que en el Coliseo se convirtiese en un lugar de ocio. Para todos aquellos que quieran ver a diferentes jugadores luchando por premios. Y un Coliseo no solo la batalla, sino que también otro tipo de pruebas. Que podrían hacer que otros jugadores también pudiesen ganar algún tipo de premio. Algo de forma anual. Como tenemos por ejemplo el evento de Jerry. Pues lo mismo un evento de juegos olímpicos. En el que tienes que sufrir una serie de pruebas. Y una de ellas por ejemplo es a ver quién es el más fuerte. Que tiene el arma más fuerte. Que tiene las armas más fuertes. Y gana esa batalla. Con una serie de recompensas. Que podrían ser dinero. Podrían ser nuevos ítems. Como por ejemplo accesorios de fuerza. Por ejemplo un accesorio que fuese yo que sé. Guantes de guerrero por ejemplo. O alguna cosa así. No soy yo muy crack para poner nombres a ítems ni a cosas. Pero por ejemplo un nuevo accesorio. O unas pociones nuevas. O un nuevo ítem. Que solo se pudiese obtener de este. O un pet. Incluso un pet de gladiador. Por ejemplo. Que se pudiese obtener solamente desde este evento de coliseo. ¿Por qué digo un coliseo? Porque creo que es lo que más cuadra. Creo que el. Una remodelación de simplemente un sitio donde luchar. Y eso es lo mismo que tenemos ahora. Entonces lo que más cuadra es hacer un evento. Un evento de coliseo. En el que los jugadores más fuertes. Pues se enfrenten. E intenten. Ganar. Y pues por qué no. Con público aquí alrededor. Estaría bastante bien la verdad. Algo de ese estilo. Pues. Para darle un poco de. Gracia. A la faceta pvp. Que está un poco olvidada. Pero oye. O por equipos. También. Por qué no. En plan. Uno que sea el healer. Otro que sea el mago. Como. Batallas. Entre. Guerreros. Vale. Cada uno con una clase diferente. Y pues. Luchan por la victoria. En. En una batalla. Pues. En una arena. Yo creo que sería una buena idea. La verdad. Eh. Dejadme vosotros en los comentarios. Que os gustaría ver. Que hacen con el coliseo. Y. Yo creo. Que la opción. Más interesante. Si hacen un evento. Tal vez no como lo estoy explicando. Pero si. Un evento de. Un evento de. Un evento de. Un evento. Cada. Cada. Cada dos días. Por ejemplo. Eh. No sé. La verdad. Yo creo que. Si que es verdad. Que necesita. Un tipo de remodelación. De ese estilo. Porque si. Va a ser una sala. En la que tú vas a luchar. Como hasta ahora. Y no va a haber ningún tipo de recompensa. Ni nada. Posiblemente va a seguir. Igual de muerto que siempre. Pero si hay un evento de por medio. Amigo. Entonces ya. La cosa cambia. Porque ya mucha gente. Va a querer conseguir. Esos ítems. Del coliseo. Y no solo la gente. Que los consiga la primera. O la segunda semana. Del coliseo. Sino que a medida. Que mucha gente vaya jugando. Pues mucha gente. Va a querer conseguir. Esos. Esas recompensas. Y todas las semanas. Va a haber gente. Jugando el coliseo. Sin que. Este vacío. Vale. Porque el que esté siempre vacío. Y que solo sea. Pues para un evento. En plan. Para probar un arma. Contra tu jugador. Porque es que no sirve para nada. Porque no hay pvp. Entonces. El hacer un coliseo. Bien trabajado. Pues sería una muy buena idea. Yo esto es lo que me refería. Cuando comenté. En un vídeo. Que me gustaría ver. Las cosas que ya tenemos en Skyblock. Remejoradas. Remodeladas. Ver por ejemplo. También el tema del mago. Por ejemplo. Cosas que. Son totalmente inútiles. Hasta ahora mismo. Y pues. Sería interesante ver. Que se les ocurra hacer. Y pues. Eso mismo han hecho. Con el coliseo. El coliseo estaba totalmente. Totalmente. Inutilizado. Vale. Nadie lo usaba. Y pues. A ver. Si les ocurre. Hacer una remodelación. Veremos en los próximos días. Que es lo que hacen. Pero ya han comentado. Que va a estar cerrado. Y que. Van a hacer. Un coliseo. Totalmente. Nuevo. Vale. Va a ser este. Lo que pasa que. Lo van a remodelar. Si les clic derecho. Como veréis. Está cerrado. Vale. Como os he comentado. También os parecía ser. Que daba problemas. En los servidores. Y pues. Por eso mismo. Lo han cerrado. Y lo van a remodelar. Por lo que. Estamos expectantes. Parece ser. Que va a ser bastante pronto. Han dicho. Que la update nueva. Será pronto. No sabemos. Si será un update. Que muetan un suelo. O será un update. Normal. De patch notes. Simples. Sin un suelo nuevo. Que podría ser también. Vale. Unas calidad de vida. Y balance. Que suelen hacer también. Y pues. En una de esas updates. Estaría perfectamente. Metido. Pues. El coliseo. Ya que. Posiblemente. Es un sitio. Que a mí por lo menos. Me gustaría probar. Más de vez en cuando. Y por qué no. Hacer algún pequeño evento. O alguna cosa así. En el coliseo. Para que. Pues eso. Que tuviese alguna utilidad. Más allá. De. Mera decorativo. Como está ahora mismo. Vale. Porque ahora mismo. Es. Un sitio más. Vale. Una ubicación más del mapa. Que es tan desuso. Como muchas otras. Ubicaciones. Que la verdad es que me gusta. Que se les ocurren nuevas ideas. Y que. Sepan pues. Como. Como seguir sacando contenido. Del que ya tienen creado. Simplemente. Remodelando. Recapitulando. ¿Cuál es mi idea? Un evento. De. Juegos olímpicos. Un evento de lucha. De gladiadores. Por ejemplo. Como la antigua Roma. En el que. Hay una serie de recompensas. Como por ejemplo. En el Spook Event. Que hay una serie de recompensas. Como una tabla. Por ejemplo. De jugadores. Y. Los que más. Puntos consigan. Con las skills consigan. Pues. Van a ir consiguiendo. Diferentes recompensas. Como pueden ser. Accesorios. Que pueden comprar. Después. En una tienda de gladiador. Por ejemplo. En. Accesorios de gladiador. Pets de gladiador. En. Nuevos items. Porque en una nueva poción. Cosas así. Que estaría bastante bien. Incluso una armadura. Por qué no. Pidamos. También. Sería muy. Muy. Muy interesante. Que durante este evento. No solo. Tuviésemos. Lo de gladiador. Sino que también. Tuviésemos. Aquí alrededor. Un mercadillo. Tuviésemos. Un. Habilitasen. Un mercadillo. Por esta zona de aquí. Por ejemplo. En el que. Los jugadores. Pues pudiesen comprar. Diferentes. Ítems. Que vayan rotando. Dentro de una pool. Pues que. Lo mismo que el traveling suit. Pues con nuevos ítems. Que vayan rotando. De. Ítems. Pues eso. Del mercadillo. O. Igual no ítems nuevos. Sino. Ítems que ya tenemos. ¿Vale? Pero simplemente. Que vayan rotando. Que se puedan comprar con dinero. Pero. O. Y pues también estaría bastante bien. ¿Vale? Ya que pues. Para así. Como. Retomar. Esa antigua Roma. ¿Vale? Ya que tenemos el coliseo. Pues. También. ¿Por qué no? Un pequeño mercadillo alrededor. ¿Vale? Pero bueno. Yo lo que haría sería un evento. Principalmente. ¿Vale? Mi idea principal es un evento. Un evento. De gladiadores. Con una tienda de gladiadores. Con ítems. Pociones. Accesorios. Pues. Parecido a como está. Eh. De cargada. La tienda del spooky. ¿Vale? Por lo que. Eso sería un poco. Todos mis pensamientos. Todas mis ideas. Sobre. Esta nueva remodelación. Que va a sufrir el coliseo. Me alegra bastante. Hagan lo que hagan. Estaré contento. Porque. Probablemente. Lo que quieran es. Eh. Revolver a la vida. Al coliseo. Que está más muerto. Que no sé. Vale. Está bastante muerto. La verdad. Nadie lo utiliza. Es una pena. Porque es un sitio. De verdad. Bastante. Eh. Que ocupe bastante territorio. Y es uno de esos sitios. Que dice. Juego. Aquí tiene que ser. Un sitio importante. Pero en realidad. Nadie lo usa. Así que. Me gusta. El camino. Que están tomando. Los señores de Gpixel. Remodelando. Cosas que ya tienen. Hechas. Así que. Eso ha sido un poco todo. Por ahí. Después. Esto es un chico. Y vemos. En el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Si os ha gustado el vídeo. Darle un voto positivo. Suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita. Para no perderos ningún tipo de vídeo. Y recordad. Que. Podéis entrar en el Discord. Para seguir ampliando. Vuestros conocimientos de Skyblock. Un saludo. A los miembros. De nivel Kama. A Meix. A Francisco Mejía. Y a Carl. Y a PZK. Muchas gracias. Por apoyar. Siendo miembros. De nivel 1. Gracias.